Hola a todos y a todas. En este podcast nos vamos a referir al DUA en educación. Como recoge la catedrática Carmen Alba Pastor, el DUA es un modelo educativo que tiene como objetivo reformular la educación proporcionando un marco conceptual, junto con herramientas, que faciliten el análisis y evaluación de los diseños curriculares y las prácticas educativas, para identificar barreras al aprendizaje y promover propuestas de enseñanza inclusivas. Es por ello que el Diseño Universal de Aprendizaje, el DUA, ha sido objeto de diferentes sesiones que celebramos en el marco de este proyecto europeo al que nos adscribimos, Open Innovative Resources for High Quality Inclusive Digital Higher Education. Así, el DUA implica un conjunto de principios para el desarrollo de un currículo más flexible, permitiendo a todas las personas la igualdad de oportunidades para aprender. Ello con la idea de eliminar barreras, incrementar las oportunidades de todo el alumnado y crear estrategias a través de la investigación y la planificación. Con ese fin, el DUA requiere proporcionar múltiples medios de motivación y también múltiples medios para representar y expresar la información. En este podcast nos centraremos en la dimensión de motivación del DUA, la cual se refiere a las redes afectivas, si nos remitimos a la de la ciencia, para favorecer la implicación de todo el alumnado en los procesos educativos. Para esta primera dimensión del DUA, consideramos que puede ser de utilidad diseñar vídeos breves, educativos e inspiradores, lo que será objeto de la segunda parte de este podcast. La primera dimensión del DUA y las posibilidades del vídeo educativo Siguiendo lo dicho, sabemos que las redes afectivas son aquellas redes cerebrales que están relacionadas con la motivación y la implicación en el propio aprendizaje. Como señalan Rose y Meyer, se encargan de asignar significados emocionales en las tareas y se ven influidas por los intereses de las personas, por su estado de ánimo o sus experiencias previas. En la práctica, estas redes están influidas por los intereses de las personas, pero también la cultura, el estado de ánimo, sus conocimientos y experiencias previas. Como señala Alba Pastor, esta sería la dimensión del porqué del aprendizaje, de manera que el docente debe de tener en cuenta cómo los estudiantes se comprometen, motivan, se ponen a prueba con una autoregulación de su propio aprendizaje, se interesan por aprender a la vez que se emocionan. Como señala el National Center on Universal Design for Learning en los Estados Unidos, el objetivo de la educación es el desarrollo de aprendices expertos, en lo que todos los estudiantes deberían de convertirse, que desde la perspectiva del DUA serían básicamente estudiantes que son capaces de gestionar de manera estratégica el desarrollo de su propio aprendizaje. En este sentido, los aprendices expertos deben ser decididos y estar motivados para el aprendizaje. Desde 1984, el CAST, CAST, ha hecho crecer el campo del DUA a través de la investigación y el desarrollo creativos, las asociaciones estratégicas, la preparación y el apoyo a los procesores y la divulgación internacional. Para proporcionar múltiples formas de explicación, el CAST recomienda tres pautas. La primera trata de ofrecer opciones para captar el interés, teniendo en cuenta en el aprendizaje, cómo ofrecer opciones a los alumnos y alumnas para contribuir en el desarrollo de su autodeterminación, su satisfacción con los logros alcanzados e incrementar el grado en el que se sienten vinculados a su propio aprendizaje. Al mismo tiempo, se recoge la necesidad del docente de resaltar la utilidad e importancia del aprendizaje mediante actividades reales y significativas. Y por último, se refiere a la autoconfianza en los procesos de aprendizaje, mientras se reducen las causas potenciales de inseguridad y las distracciones. En este sentido, pensamos que el formato de vídeo breve podría ayudar a implementar estas cuestiones, diseñando recursos para involucrar a los estudiantes en el proceso de diseño de actividades y tareas. También proponer tareas que permitan la participación activa, la exploración y la experimentación. En este caso, se podría adaptar la narrativa transmedia para completar actividades y tareas desde distintos dispositivos, utilizando la inserción de enlaces en los vídeos como atajo a actividades diseñadas desde diferentes programas. Además, también para diseñar actividades que fomenten la imaginación para resolver problemas. Y para promover la elaboración de respuestas personales y la autorreflexión hacia los contenidos. Por ejemplo, a través de vídeos con presentaciones animadas, inviten al alumno o la alumna a elaborar una respuesta grabada para compartir en plataformas colaborativas como Padlet o las redes sociales. La segunda pauta, esfuerzo sostenido y persistencia, se referiría a la necesidad de primero recordar al alumno los objetivos iniciales y la relevancia de las metas para ayudarle a mantener el esfuerzo y la concentración, aunque aparezcan elementos distractores. También es necesario proporcionar variedad de propuestas o tareas para que todos los estudiantes encuentren los desafíos que les resulten más motivadores. También fomentar las comunidades de aprendizaje con posibilidades flexibles de agrupamiento y colaboraciones iguales. Y también utilizar el feedback orientado hacia el dominio de algo mientras enfatiza el papel del esfuerzo y la práctica. En cuanto a esta pauta con sus puntos, consideramos que el formato de vídeo breve podría ayudar a implementar también estas cuestiones diseñando recursos para, por ejemplo, crear píldoras informativas o de recordatorio. Diseñar también vídeos motivadores acerca de los objetivos de aprendizaje, utilizando estilos como el teaser cinematográfico. También podemos pensar en narrativas cross-media, adaptando la misma tarea en este caso para distintos dispositivos. O la creación de vídeos colaborativos animados, con Pauton o Canva, por ejemplo. Y grabaciones del docente para dar feedback individualizado al alumno-alumna, por ejemplo, utilizando vídeos multipantalla y grabadoras de pantalla. Por último, la tercera pauta que recoge el CAD se refiere a la autorregulación del aprendizaje del alumno-alumna, en tanto que sería necesario promover expectativas y creencias que optimicen la motivación, estableciendo objetivos de manera realista, mientras se promueven los pensamientos positivos siendo capaces de manejar la frustración, facilitar estrategias y habilidades personales para afrontar los problemas de la vida cotidiana y desarrollar la autoevaluación y la reflexión mientras el estudiante reconoce sus propios progresos. Para estas cuestiones, el adocente o el docente podría emplear píldoras, por ejemplo, con objetivos de autorregulación con consejos para elaborar listas, avisos o planificaciones. También vídeos que ayuden a la motivación y a la concentración utilizando la música con una función emocional. Compartir vídeos elaborados por los estudiantes para motivar la autoreflexión y el autoesfuerzo utilizando editores de vídeo accesibles en dispositivos móviles. O proponer retos en redes sociales que ayuden a mantener la motivación y eviten el estrés, utilizando incluso el baile o la voz, TikTok o Reels en Instagram, por ejemplo. Propuestas de herramientas para la realización de vídeos para la primera dimensión del DUA. A partir de aquí podemos valorar las posibilidades de una selección de herramientas que podríamos recomendar al docente para la realización de vídeos breves para esta dimensión del DUA. Entonces, el propósito es mostrar las posibilidades de determinadas herramientas que sugerimos combinar para la creación de vídeos accesibles respondiendo a lo expuesto hasta ahora. En cuanto a los grabadores de pantalla, hay diferentes herramientas online de uso sencillo e intuitivo. Esto si no disponemos del grabador de pantalla del sistema en el ordenador con Windows 10, que tiene la herramienta ya incorporada. Una de las grabadoras de pantalla en web gratuita es a PowerSort, que nos permite pues grabar lo que sucede en la pantalla del ordenador y también audio, si consideramos. A este respecto, conviene recordar siempre revisar los ajustes del volumen general del sistema y de las distintas aplicaciones, aplicaciones que tengamos activadas en el ordenador, en configuración. Además, es conveniente revisar la configuración de propiedades de los dispositivos de sonido, donde encontramos los volúmenes de audio en micro, así como la posibilidad de mejorar el balance del audio en la opción de niveles y de la velocidad y calidad del audio ya en opciones avanzadas. Tengamos además en cuenta la posibilidad de utilizar el Spatial Sound o Windows Sonic para auriculares, pero también altavoces, para lograr un sonido más envolvente. Creo que estas cuestiones sobre la revisión del audio y micro en los dispositivos a veces se nos olvida, pero es algo fundamental para la creación y reproducción de los recursos que nos ocupan, más si pensamos en la accesibilidad de recursos audiovisuales como vídeos educativos. Así, desde los cuadros de diálogo de la PowerShell, podré realizar estos ajustes en mi sistema cómodamente, antes de proceder a la grabación. Esta herramienta incorpora además la posibilidad de activar señales sonoras o bien visuales para la cuenta atrás, antes de iniciar la grabación. Por otro lado, me permite generar un archivo en todos los formatos de vídeo e incluso generar GIFs que me servirán para animar presentaciones. Paralelamente, debemos atender a las posibilidades de otros dispositivos que pueden resultar más accesibles, teniendo en cuenta aplicaciones gratuitas para móviles como X-Recorder, que además de ser una grabadora de pantalla, incorpora un editor de vídeo de sencillo uso. Esta app permite activar la cámara durante una grabación, de manera que sigue grabando la imagen de la cámara y la pantalla sin falta de montar luego estos dos elementos en una postproducción. En cualquier caso, dispone de un sencillo editor con la posibilidad de añadir textos para el subtitulado y de recortar la pantalla para facilitar la adaptación del vídeo a distintos tamaños, igual que tienen actualmente en cuenta muchos editores de vídeo, como KineMaster o FilmoraGo. En este sentido, desde la preproducción, deberíamos tener en cuenta cómo vamos a difundir nuestro vídeo, por ejemplo, si va a ser contenido para un canal de YouTube o para otras redes sociales como Instagram, donde el formato es cuadrado en los hits o vertical en la tendencia de Instagram de los Reels o las Stories. Además, el editor permite añadir música a nuestras creaciones, considerando la música un elemento que nos ayudaría a conectar con el espectador dentro del lenguaje audiovisual, ya sea emocionalmente, por una función emotiva, pero también para apoyar el desarrollo de nuestro mensaje con una función narrativa e incluso como elemento para apoyar las partes o transiciones o cambios en una pieza audiovisual, es decir, con una función estructural, como señalan autores como Alejandro Romano. A este respecto, tengamos en cuenta la posibilidad de descargar música o efectos sonoros de forma libre o con licencia Creative Commons. Esto desde distintas plataformas web, como entre otras, las bibliotecas musicales de YouTube o Vimeo, o el Free Music Archive, que está conectado con Movie Maker, que es el editor de vídeo habitual en Windows, 50 Sounds, llamendo Music, Audio Nauti, con recursos del compositor y productor Jason Show, Muse Open, para música clásica, y en cuanto a bancos de efectos sonoros de descarga libre, podría mostrar aquí el Sound V-Ball o Videbo. En cuanto a los editores de audio, hay que tener en cuenta, claro, que estos recursos sonoros podemos luego manipularlos y transformarlos según las necesidades de nuestra producción audiovisual, utilizando para ello editores de audio. Si bien, en editores de vídeo sabemos que puede también darse la posibilidad de editar pistas de audio. Entre los editores de audio más utilizados, podemos aquí referirnos a Audacity, Audio Lab, que es una app, o el Audio Recorder and Editor, que es interesante porque te permite ir hacia atrás durante una grabación y regrabar alguna parte, lo que, claro, evitaría tener que embastar distintos audios. Además, el editor puede sernos útil para, por ejemplo, ajustar el tono y la velocidad de la grabación de voz, o mezclar dos grabaciones de audio, por ejemplo, si queremos añadir una explicación con una música de fondo, y controles para aumentar o reducir el volumen de audio de la grabación. Estas cuestiones pueden ser de utilidad para ajustar nuestra producción accesible para el alumnado. Además, podríamos también referirnos al extractor de audio, tal cual, es una aplicación que se llama así, pues será muy útil para extraer, claro, en distintos formatos un audio, por ejemplo, con una explicación o una música que nos interese en un vídeo, y luego integrarlos en nuestra creación audiovisual. Cierto que también hay algunos editores de vídeo que también cuentan con nuestra utilidad del extractor de audio. En cualquier caso, será fundamental utilizar algún editor de vídeo seguro que nos permita articular si necesitamos distintos elementos para diseñar recursos mejor adaptados a la diversidad del alumnado. En este caso, también las opciones son muy amplias. Podríamos recomendar las siguientes herramientas para la realización de vídeos accesibles para esta primera dimensión del Dua. Por ejemplo, PowerDirector. Sabemos que la versión gratuita tiene todas las utilidades que podríamos necesitar. Además, cuenta con versión app para móviles con un uso bastante sencillo. Como otros editores, este software de edición de películas nos permite superponer elementos visuales y sonoros, incluyendo la narración de voz. Tengamos en cuenta, por cierto, que siempre deberíamos de trabajar con editores con la opción multitrack o multipista. Es decir, con la posibilidad de manipular y visualizar cómodamente todos los elementos del vídeo, sonoros, visuales, desde distintas pistas. En este sentido, también podríamos recomendar para móviles la app de CineMaster. Bueno, PowerDirector permite, además, ajustar la mezcla de los audios que añadimos. Algo muy útil, por ejemplo, para regular el volumen de la voz en off, para que no tape los diálogos que pudiera incluir el vídeo, por ejemplo. Otras opciones interesantes al respecto para introducir subtitulados sería el software Handbrake que permite insertar subtítulos y también subtítulos cerrados o closed captions en vídeos, por cierto, ya creados. Por otro lado, según las necesidades del alumnado, cabría tener en cuenta otras herramientas que, por ejemplo, ayudasen durante el visionado con transcripciones. Para ello, hay algunas apps gratuitas que nos pueden ayudar a convertir el audio en texto, como Dictation, Speech Notes o Listen All. Otro editor de vídeo muy utilizado es FilmoraGo, también disponible, por cierto, en app para dispositivos móviles. Es un editor de uso más intuitivo, diría, que el PowerDirector, muy utilizado, por cierto, por mi alumnado, por ejemplo, en la realización de actividades para educación infantil utilizando el croma. Es cierto que las utilidades son similares entre ambos editores. También, WeVideo, en tanto, su versión gratuita permite añadir pistas para el subtitulado del vídeo. En Pista Vídeo, opción, por cierto, insertar tipos de texto, donde tenemos opciones de diseño de texto muy útiles en cuanto a tipo de letra, tamaño, grosor... y también permite introducir pista de narración o voice recorder. Además, permite manipular la tipografía de los textos que aparecen insertados durante el vídeo, en tanto, también tamaño y fuente de letra, posición, color, etc. Y, por último, el Active Presenter, que es una herramienta muy útil para presentaciones dinámicas en forma de vídeo, además de otras opciones, por supuesto, muy conocidas como Canva. El manejo es muy intuitivo, pues funciona como el PowerPoint, a través de diapositivas, en las que se pueden combinar más elementos en el propio PowerPoint, gracias, además, al editor que se añade en la parte inferior de la herramienta. De este modo, se podría, por ejemplo, insertar un vídeo con traducción en lengua de signos durante la película. Tengamos en cuenta las posibilidades que brindan estas herramientas, si bien, como coinciden distintos autores, en realidad, no existe un medio de participación que sea óptimo para todos los alumnos y alumnas en todos los contextos, por lo que es esencial ofrecer múltiples opciones de participación. Paralelamente, es necesario considerar las barreras digitales de nuestro alumnado para el acceso a este tipo de recursos. No en vano, a partir del confinamiento derivado de la crisis sanitaria, se evidenció la necesidad de crear canales de comunicación de manera más inclusiva también en la era digital. Recordemos que la accesibilidad digital se refiere al grado en el que todas las personas pueden percibir, comprender y navegar por la información contenida en un documento digital, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Al hilo de esto, no perdamos de vista que el DUA no se refiere solo a adaptar contenidos, sino más bien a diseñar contenidos accesibles para todas las personas según la diversidad de capacidades en el aula y también teniendo en cuenta las barreras digitales como comentamos. En este sentido, sería conveniente considerar el tipo de dispositivo que utiliza el alumno o alumna, ya sea un ordenador, móvil, tarjeta, la conexión de internet de los dispositivos, sin olvidar aquí la posible brecha digital y el formato de los recursos audiovisuales, o sea, qué tipo de elementos sonoros y visuales utilizamos y cómo se articulan en el discurso audiovisual. A este respecto, para la creación de recursos como vídeos, numerosas organizaciones que trabajan para la educación social y educativa de todas las personas, ofrecen consejos sobre cómo hacer este material accesible. Entonces, entendemos que el docente o la docente debe asegurar los criterios pedagógicos en la planificación y en el diseño, por ejemplo, de vídeos educativos. Esto desde la creación del guión o del storytelling en la primera fase de preproducción para la elaboración de vídeos educativos, teniendo en cuenta que los vídeos sean descargables y que puedan visionarse desde distintos dispositivos. También, ya en la siguiente fase de producción, el docente podrá resolver cuestiones que se valoran para la creación de vídeos accesibles, utilizando herramientas como grabadoras para las opciones, herramientas online como el contrast chicker para comprobar que seguimos las normas de contraste visual y el PIT P-E-A-T para controlar los clases o cambios bruscos de lúdico. O cuidar la graduación de los niveles de audio y añadir distintos tipos de subtítulos, por ejemplo, con los editores que hemos recomendado anteriormente. todo ello valorando el diseño final del vídeo en la fase de postproducción, pues en esta última fase de postproducción se materializan las decisiones tomadas en las anteriores fases de preproducción y producción, en la cual hemos de investigar acerca de las plataformas y herramientas en línea mientras seleccionamos además los elementos sonoros y visuales que luego articularemos en nuestro montaje. En ello hay que tener en cuenta otras cuestiones más complejas como la traducción en lengua de signos o el manejo de plataformas de vídeos accesibles como Apple Player y Oth Player que no son mucho menos familiares que YouTube o Vimeo aunque estos dos también se consideran plataformas para la reproducción de vídeos accesibles. A modo de cierre Si hablamos de incorporar la accesibilidad en los procesos educativos y además de crear recursos educativos accesibles cabe considerar para ello la necesidad no sólo de formar al profesorado por ejemplo en el caso de Oviedo destacando la labor del Instituto de Investigación e Innovación Educativa de la Universidad de Oviedo sino una unidad de apoyo al profesorado desde los centros de enseñanza superior incluso en colaboración con otras instituciones o empresas especializadas externas a la institución educativa Un ejemplo sería la unidad de accesibilidad digital de la Universidad de Alicante En ello tengamos en cuenta que estas cuestiones organizativas para asegurar la accesibilidad para el aprendizaje ya se contemplan al menos desde 2015 en los documentos publicados por la European Agency for Special Needs and Inclusive Education con recomendaciones y modelos de aplicación realizados a partir de informes de evaluación de distintas organizaciones implicadas como la Asociación Internacional de Universidades Y hasta aquí este podcast dirigido por la que escuchas Diana Díaz González profesora de la Universidad de Oviedo Espero que este podcast te sea de utilidad y sirva de motivación para la reflexión primero acerca de la accesibilidad de recursos y procesos educativos gracias gracias y para ¿no? Gracias por ver el video.